¡Ah! ¡Cómo anda! Mirá cómo está la pareja ahora. Nos vemos todos los días ahora. Bueno, un día más. Bueno, felicitaciones ayer. Salvada por el jurado, te sorprendiste. Muchísimas gracias, gracias al jurado. ¿Estabas sorprendida o no? Y sí, la segunda pareja es la primera vez. No, no, pensaste... Al duelo estoy acostumbrada ahí, eso sí, eso sí. Bueno, te peleaste con Vicky, ¿verdad? Mirá, yo la verdad, te cuento cómo fue el episodio... Porque preguntaste bien por la internación. Yo le pregunté cómo estás, le dije qué te pasó, me enteré. Pero, ¿de dónde le pregunté? Inclusive entró sin saludar a nadie. Uno es educado y lo más normal que preguntás, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue? O sea, ¿qué te pasó? Me parece a mí. Salí por los noticieros y me dice, no, no estuve internada, nada, es lo que se dice. Bueno, está bien, bueno, cuídate, le dije. Quedó. Y después, hoy cuando vi, inclusive la saludé a la ida y a la vuelta cuando me fui. Me saludó. Eso fue el domingo. ¿Y ayer qué pasó? Ayer lunes. Y ayer lunes, ella pasó... ¡Ay, yo no voy a saludar la semana! ¡No! ¡No voy a saludar a las enemigas de mi amiga! Y yo me quedé... ¿Qué? La mormoria. Y calculo que sí, igual no voy a dar nombre, yo tampoco. Bueno, este... Y yo dije, ¿qué es ese jardín de infantes? ¿Yo no te voy a saludar? No, no da. O sea, primero, ¿quién pretende ser...? No, no voy a ser amiga, dijo, de las enemigas de mi amiga. Digo, ¿quién pretende ser amiga tuya? O sea, yo soy educada y tengo respeto. Y le pregunté, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? Todo bien, de buena onda. Inclusive, tampoco saludo a ellos en el ensayo, lo cual indica que la señora es una maleducada. Pero yo como soy educada, por mí, a mí no me molesta que me quiten o me den el saludo. Es un tema de educación y no hace falta ser amigo, me parece, para saludar, Marce. Me parece que es un tema de educación en la vida. Si querés, me sacás el saludo. Dije, ¿quién pretende ser amiga tuya, hurraca? Le dije, anda a agarrar esa foto cuando recién empezó de lo que es ahora. Yo estoy igual. O sea, la cola es mía, esto es mío, todo es mío, todo lo que tengo, todo es mío. Y vos agarrás una foto de ella y es, digamos, es como que volví a nacer. Es otra persona, no existe todo. Yo tengo todo mío. Digo, pero anda, le dije, anda a tomar clases de canto, baile, lo que sea. Le dije, pero me parece que es un cachivache porque yo soy respetuosa, ubicada. Y nada, y me faltó, y la verdad que también, ¿te querés sacar el saludo? Te sacan el saludo. Yo fui ubicada, nada más. Yo fui respetuosa y le pregunté cómo andaba por la situación que hablaban de... Porque todo el mundo habla de sus operaciones. Le dije, ¿estás bien? Bueno, me saludó. Y después vino y dijo, no soy amigo de los enemigos de mi amiga. Dije, ¿qué tal? Jardín de Infantes, qué sé. Pero, ¿quién te quiere saludar a vos, cachivache? Le dije, por favor. No, tranquila. Jardín, ¿qué pasó? Bueno, ahí de fuerte, muy fuerte. Terrible. Igual no da para seguir hablando porque... No, claro que no. Bueno, ¿y recibiste una carta de documento de un asistente de moria? No, había recibido una carta de documento, sí, de Sofía. Supuestamente estaba, sí, creo que Carlos y Bruno. Pero bueno, es un tema que no voy a hablar porque es un tema que lo maneja mi abogada Ana Rosenthal. Junto con la abogada de ellos, es un tema que se tiene que resolver. Y bueno, si se resuelven las cosas, todo bien. Y si no, yo también tomaré partida de la situación porque yo también tengo para tomar e iniciar carta de documento. Pero bueno, mi idea no es pelear porque, no sé, se ve que es muy importante en la vida de estas personas como para que se estén ocupando todo el tiempo de mí. Pero bueno, todo bien, la mejor onda, yo no tengo cero intención porque no la registro a esta gente, no la conozco, no me interesa conocerle gente que ni para mí, ni Kiki, nada. O sea, nada, no existe. Me quiere mandar que me la mande y después verá cómo se resuelve ante la justicia. Y mi abogada, Ana Rosenthal, lo vuelvo a repetir y bueno, ahí se verá. Si se resuelve para bien, mejor, yo no tengo la mejor intención. Y si no, bueno, veremos cómo se resuelve. Y vamos a ver. Perfecto, muy bien, bueno. Y sigue, ¿hay romance con el camarógrafo ya para terminar y bailar? Mirá, acá hay un tema. Avánzate muchacho o no. Acá hay un tema. Acá hay un tema. El tema son, el tema que a mí se me rompió el celular el fin de semana y capaz que él me estuvo mandando mensajitos. Bueno, no sé. Yo me quedé con las ganas de ir a tomar un helado. Ah, no, no fueron a tomar el helado. ¿Qué pasa, Mareja? ¿Usted está con otra chica? No, no, no. Le agarró miedo. Ah, le agarró miedo. No le gusta aparecer por cámara. No le gusta por cámara. Bueno, tampoco lo hizo hace como cuatro días que tampoco mandó un mensaje. No sé si me mandó o no me mandó. Pero bueno, no, ahí me parece que yo sigo, bueno, no sé, yo espero. Pero bueno, hay que ver, hay que ver que fluya, que fluya. Que fluya, perfecto. Bueno, señores, se viene la tercera coreografía de esta noche. Se viene María Eugenia Ritón, esta danza de precisión. Se viene Fernando Bertona, María Eugenia Ritón, música maífero. ¡Vamos! 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 ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Aleja! ¡Buenos! 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 ¡Buenos días! Casca tiene dos días de suspensión Mariana Fabiani tiene uno y yo sería mis primeros dos Te digo, puntaje bajo A ver, vamos a ver, se viene el puntaje para María Eugenia Reto Fernando Bertona, votación de la señora Nacha Guevara Hola, buenas noches Ay chicos, esto es muy difícil, la verdad es que nos avisaron que es muy difícil y cualquier mínima cosita se amplifica y se ve gigante Empezó mejor que lo que terminó se fue como despatarrando en el camino No entendí bien lo de los abanicos en el sentido que con ese look el abanico era como de otra de otro estilo, de otra cosa, les complicó la vida Sí, pero es un elemento que no tiene nada que ver con lo que venían haciendo No me gustó fue desprolijo, comprendo que tiene muy poco ensayo y que justamente esto es de las cosas que más ensayo necesita para coordinar con el compañero y necesita mucho espejo ¿verdad? Trabajan mucho con espejo porque es la única manera Bueno, pero las cosas se miden por sus resultados aquí y la verdad es que no me gustó El voto secreto de Nacha que lo vamos a conocer entre lunes y martes la semana que viene que ahí se va una nueva pareja en el bailando y van a quedar los 15 mejores Votación Ahí está el voto secreto Votación de la señora Moria Kazan Buenas noches participantes Hola Sandra ¿Estás en lugar de Tabañuti? ¿Vos fuiste la coach o lo puso Tabañuti? La coreografía es de Gastón pero yo igual estoy trabajando con Eugenia desde que Gastón se lastimó el brazo Así que estamos trabajando Yo lo que he visto en cuanto al elemento que siempre es como para para manejar más la precisión que tendrían que haber sido más grandes los abanicos o algo que se viera más porque si vos manejás la precisión en tanta cosa entre la pantalla de atrás y todo si pones un elemento tiene que ser bien visual bien importante bien contundente para que se vea la exactitud de la porque acá ¿para qué se incorpora un elemento si no tiene nada que ver con la temática? Para ver la precisión que tampoco tiene que ver con la exactitud la precisión es un clon entonces vos me pones un abanico y yo no veo si lo abrieron bien a la vez o lo cerraron bien a la vez el elemento es como si no hubieran puesto nada yo tuvieron cuatro imprecisiones muy marcadas por lo tanto mi puntaje es que lo abrieron bien a la vez Gracias.